Oscar Paz está listo para el bloque deportivo, Cristian. Es momento de los deportes. Muy bien, Oscar, buenas tardes. ¿Qué nos tienes para el día de hoy, viernes 10 de julio? ¿Qué tal, Oscar? Hola, Cristian, Fátima, ¿cómo están? Saludos para todos los oyentes de Exitosa. A ver, buenas noticias para Universitario Deportes, porque el técnico Ángel David Comiso, quien llegó hace unos días a la capital, pues sometió a las pruebas moleculares y los resultados son negativos. No tiene COVID-19 el entrenador de Universitario Deportes, por lo tanto mañana estará integrándose junto con su comando técnico a los entrenamientos del cuadro merengue que se realiza en el club árabe-palestino. Buena noticia entonces para el cuadro merengue, que pasa problemas administrativos de hace muchos años, no va a contratar jugadores, eso sí va a cargar muy bien. Ah, pero Manco le está coqueteando, ¿no? Está a cargo. Sí, pero finalmente Manco ya está en el grado de figura, ¿no? No hay plata en Universitario, esa es la realidad. Y contratar un jugador sería una irresponsabilidad tremenda. Eso en cuanto al cuadro merengue. Ayer Mario Salas dio su primera conferencia de prensa como técnico de Alianza Lima y dijo que él está muy de acuerdo con la salida de Yandesa y que participó en la decisión que tomó el fondo blanqueazul con respecto a este jugador que lamentablemente protagonizó más hechos en las páginas de espectáculos que en las deportivas, ¿no? Y finalmente el técnico dijo que la disciplina es lo más importante y que las reglas se tienen que respetar. De lo contrario, tendrán problemas con la institución y con él con respecto a los jugadores que podrían portarse mal y ojalá que no suceda por el bien del cuadro blanqueazul que arrancó mala temporada y hoy el margen de error es pequeñito. Eso con respecto al fútbol nacional. La Champions está a la vuelta de la esquina. Ya arranca en un mes. El 7 de agosto se reanuda el campeonato de clubes más importante del mundo. La mejor expresión futbolística. Esto es una opinión personal. Y ya tenemos los partidos de cuartos de final aún cuando faltan conocer todavía los tres ganadores de la llave del octavo que se van a jugar la primera semana de agosto. El Manchester City, por ejemplo, el equipo de Guardiola tiene que eliminar al Real Madrid que quiere continuar con este sueño de clasificar a las semifinales de este torneo. ¿Cómo quedó en la ida? El Manchester City ganó 2 a 1. La revancha se jugará ahora el próximo mes. Otra llave, la Juventus. El equipo multicampeón del fútbol italiano va a enfrentar a Lyon el partido de ida que se jugó antes de la pandemia. Estuvo como ganador a la escuadra de la Juventus y ahora, perdón, al Olympique de Lyon por la mínima diferencia, pero creo que el cuadro italiano tiene todo para darle vuelta a este partido, a esta llave en general. El Leipzig ya clasificó, va a enfrentar al Atlético de Madrid, un duelo muy táctico. Nagelsmann contra el Cholo Simeone, cuyo equipo ha arrancado muy bien post-pandemia y ya se ha consolidado en el tercer lugar de la Liga Española asegurando unificación a Champions para la próxima temporada. Barcelona contra Napoli. En la ida ganó el cuadro italiano por la mínima diferencia y ahora el cuadro de X que se tiene que anda mal tiene que sacar su casa de equipo grande de campeón en esta llave y buscar darle vuelta porque si no será un año terrible para el cuadro barcelonista. El Bayern de Munich va a jugar simplemente para completar el fichur porque en la ida, en Stamford Beach, en Londres, le ganó 3 a 0 al Chelsea y ahora de local este equipo que anda muy bien, otro multicampeón del fútbol alemán, debería superar sin ningún problema un Chelsea cuyo proyecto para el próximo año es muy bueno porque ya se le levanta la sanción de dos años sin contratar jugadores. Y la otra llave, el Atalanta de Gianpiero Gasterini, el equipo más goleador del calcio de la Serie A italiano, enfrenta al PSG de Neymar y compañía. Así quedan diseñados entonces esta llave para la gente que ya se quiere proyectar un poquito más. El ganador del sitio Atlético de Madrid va a enfrentar al Juventus León. El ganador del Barcelona, Lampoli, enfrenta al Bayern contra el Chelsea. O sea, si el equipo ese tiempo pasa, se puede ver las caras contra la escuadra de Hansi Flick, un equipo que anda muy bien. Y el Atalanta va a enfrentar al PSG. Así han quedado diseñadas las llaves de la Champions versión 2020, cuyo favorito creo yo en estos momentos es el Bayern de Múnich y el Real Madrid, que su rendimiento está en ascenso desde la llegada de Zidane, mejorando los rendimientos individuales, mejorando el funcionamiento también. Y por supuesto con un Karim Benzema, un Casemiro y un Varane, integrantes en la columna vertebral que anda en un nivel por encima de lo esperado. Osquitar, Osquitar, pero aguanta, el Real Madrid perdió, ¿no? Finalmente frente al Manchester City, tú igual sostienes que le va a dar vuelta y que es el favorito para llevarse a la Champions? Yo me la juego por el Madrid, ante el City. Me la juego. Este equipo de Zidane anda muy bien. Ya ha recuperado jugadores, tiene una banca con muchas variantes, y al City en la Champions le ha costado demostrar esa chapa de candidato, de equipo que puede competir y tumbarse un grande. Lo que le falta a este equipo de Guardiola es superar a un equipo con victoria. ¿Podrá hacerlo? Vamos a ver. Yo me la juego por el equipo de Zidane. Gracias. 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 Gracias.